Me compré el microscopio más pequeño del mundo Porque le haré una broma a mis amigos de que tienen un gusano en el oído Deja tu like y suscríbete para más bromas What the fuck Mi novia va a ser mi cómplice en esta broma Ella va a ser la camarógrafa Y va a reaccionar igual que yo cuando le pongamos esto en el oído de alguien Y aparezca un gusano Así que vamos para la casa de Yair que ahí están todos Y me los iré llevando a cada uno a un lugar diferente Para que no estén todos juntos Y a ver como reaccionan al ver el video asqueroso del gusano en una oreja ¡Vamos! Gente, aquí tenemos al primer participante Va a ser Yair, está apagado esto Mira, lo prendemos, bro Y sale una lucecita No me quiero, está fundida una Ya le he visto un problema, bro Eso funciona, bro Sí funciona Ahora, lo que hago yo aquí No me quiero sorprender, crack Porque yo no me sé lavar una sola Ay, chavo Dice que no se la lava desde que nació, gente Desde que nació la verdad Mira, me conecto al wifi de este bicho Tiene wifi, bro Eh, click, a ver Ahí está, mira, se conecta Sí, click Y ahora, nos metemos en la app Ya está conectado Mira, vamos a hacer el test, bro ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco, bro! Déjamelo de grabar Para que pueda la gente ver No, 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 no quiero No quiero, no quiero, no quiero Ok, vamos a limpiarlo, bro No quiero, no quiero A ver, tú haz el test conmigo primero Tú come este en el oído Vamos a ver lo que se dice ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! Ya me dio el comenzón Dale, dale, dale Dale, dale Ahí va, gente Voy yo primero Él es el participante uno Pero él me va a ayudar Ok, lo estás pegando Cuidado con mi oído, bro Que me lo vas a romper Dale la vuelta, bro Pues se ve ¡Oh! ¿Qué hizo eso, Chris? Un pedazo de cera, bro A ver Loco, ya vaya Que me estás lastimando No, déjamelo, yo, bro Es que me estás Metido el paro hasta el fondo, bro A ver Mira, ahí se ve, bro Ahí se ve la cera, hermano What the fuck Y eso que está ahí Es la membrana protectora del oído, loco Loco, pero está limpio Dentro de lo que cabe A ver, a ver No, tú vas a ver lo mío Va a estar en la mierda A ver, lado derecho, loco Pues Yo no veo O sea, mira Uy, bueno, ahí hay un pedazote Hay un pedazote ahí, eh Uy, uy Ok, ahora vamos a proceder A limpiarlo así Súper rápido, así Sin calcón ni nada No, güey, va a estar un culero, güey Te lo juro que va a estar un culero Vamos a ver el de Jair Amigos, yo no sabía Ni que existían los fierros Para limpiar oídos O sea, lo tengo asquerosamente Ok, vamos a empezar Por el oído derecho Déjamelo pongo bien ¡No, yo quiero ver! O sea, sí lo vas a ver Pero tengo que ponerlo primero A ver Ok, vamos a empezar Por el oído derecho, bro No, hombre, güey No me vas a tirar miedo, bro Pero va a estar No, yo no voy a decir nada Vamos a ver lo que se ve, o sea Dale, loco, no tengas pena, bro Dale, Cris ¡Loco! Porque me descubriste Dale, Cris, voy A ver, a ver A ver ¡Uy, güey! Espérate, loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy nerviosa Ahí va Solo vemos tú y yo Barbie no ve eso, bro Hermano Hermano, te dejo el oído súper bien ¿What the fuck? ¡Loco, no tienes ni un pedazo de cera! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Hermano A ver A ver, a ver, a ver, Cris Voy A ver Ahí está Loco ¿Te sientes bien? Sí ¿No te duele el oído ese? No ¿Seguro? No Sí, digo ¿What the fuck, loco? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! A ver, a ver, a ver Es un video ¡Loco! A ver No seas mamón ¿What? Ya va, se me cerró Loco No se te ve nada ahí Me mentiste Loco Loco, qué asco, hermano ¡Qué asco! ¡Mamón! Dime, ¿qué tienes? ¡No seas mamón! Loco Loco, es un videíto Vamos a que te revisten esa ¿En serio? ¡Tiene un gusano! ¡No mames! ¡Venga, acércate! ¡No mames! ¡No mames! ¡What the fuck! Güey, me estás troleando, mamón ¡Loco! ¡No mames, güey! Si en el oído Pero déjame ver bien Es que no se ve nada ahí A lo mejor es un ácaro o algo, ¿no? ¿Ácaro? Sí, o algo ahí, ¿no? Del colchón o algo Es broma, Cris ¡Vete a la verga, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Qué asco, güey! Loco Te cagaste, loco Te asustaste Yo lo vi raro Porque venía un circulito diferente Pero dije A ver, loco Y luego tú estabas muy serio ¡Qué p***, asco! Loco, ¿cómo te sacaste esa grabación? Loco ¡Oh, qué asco, güey! Está bien asqueroso Loco ¿Será que vos ves asusta, loco? Vale, dale Porque no le digo a nadie que broma, madre ¿Te lo tienen que creer? ¡Wey! Mira, se hizo raro porque en el oído derecho no tenía nada Y en el otro un gusano, bro Pero... Sustos, quedan justo acá Sigan nerviosos, siguen nerviosos Ahora vamos con Josué a ver cómo reacciona Ahí quiero que me ayudes tú, dale Tú me vas a ayudar Porque ya tú sabes que es broma todo Ahora vamos con Josué Así que ¡VAMOS! Gente, ahora estoy con Josué, el segundo participante Ya lo aprendí, bro ¿No? ¿No? ¿Ya no? No, bro, ya es el cancionario Ahora voy a meterle aquí el wifi Para que se vea aquí en el teléfono Ah, ¿está con wifi, loco? Sí, loco ¿Y si me lo metes aquí sin electrocuta? ¿Qué era? No, no, tranquilo Este tiene a prueba de antieletrocutos Costó dos, cincuenta pesos Debería tener seguro Ah, claro, bueno Dices al principio que costaba tan caro ¿Qué, verdad? Voy, voy, pero... No, ya, bro, ya Ya, bro Bueno, gente Empezamos con el oído derecho Dale, dale Confío Confío, cabrón Confío Ok, ahí está enfocando un poco más, bro A ver Ok, loco Ahí se ve el pedazote de cera, hermano Eh, pero no está tan sucio, bro Pues tiene más que Yair, eh Tiene un pedazote, pero... Yair, tiene un pedacitico chiquitico No, no Parece que estaba como fusionado Como que por eso todo era marido Pero no se veía un pedazo así como este O sea, él se hizo un cerumenú Y ya en el oído ya no es... ¿Cuánta pa' qué hizo eso? ¿Está hablando de idioma del doctor, bro? Ya no es un tímpano ahí No, el cerumenú Ah, sí, el cerumenú Está hablando de modo, doctor Y ya lo armamos en el oído Nada, a ver, acá A ver Yo creo que ahí tengo más, bro Y siquiera nadie se lo toca What the fuck ¿Y si me sale un cucaracho, loco? What the fuck ¿Te sientes bien? Sí, bro ¿Seguro? Sí, yo me dije que tengo un cucaracho, loco Sí, ha pasado, ¿eh? What the fuck Que no es una mierda, loco What the fuck Estás pendejo ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene un fucking gusano No es cierto Mira ¡Mira! ¡A ver, qué puta, güey! ¡Mamiladas! ¿Qué es esta mierda? ¡Estás quieto, mi hijo! ¡What the fuck, loco! A ver Ponlo ¿Y por qué está ahí? Porque se traba porque no está en tu oreja, loco ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero ahí? Ni le muevan ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero está ahí Ni le muevan Ah, ni le muevan ¿Pero está en el otro oído? Ah, no, el otro oído Muéstrame, muéstrame ¿Qué es el otro oído? No, ese Ya se dio cuenta Te dije, Bobby ¡Hala, qué puto! Ya se dio cuenta Pero yo sí tengo miedo Que le hago un cucaracholón Pues si tienes ¡Ven, ya! Gente, el tercer participante Va a ser Eric Baldo Aquí está la camarita Bro, déjame el video Y iniciar grabación aquí, hermano Ay, hermano Me hubieras dicho, hermano Yo no sabía Mira, que tengo una espinilla, güey Ok, no Tengo que tener cuidado Con tu espinilla, ¿no? Para no lastimarte, ¿verdad? No, pero está por fuera Bro ¿Qué es eso? Pues es como... Solamente como... Eh, güey, pues estoy limpio, güey ¡Ojo! ¿Qué es eso, Cris? ¿Qué es eso? ¿Hach en una cucaracha? No, a ver, a ver, a ver Es un pedazo de cera, pero... Espérate, espérate, espérate Eh, pero si... ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, es un gusano, güey No, 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 inconsciente Es un pedazo de cera, ¿no? A ver, hermano Bueno, tenías el oído limpio, la verdad, ¿eh? A ver, sí, loco A ver... ¿Y esto qué es? ¿Qué es un consultorio? ¿Qué pedo? ¿No te duele el oído, loco? No, loco Mételo a saludar No, no, te pregunto por qué Está raro esto Eh, no ¿Ahí está bien o te duele? No, no me duele, güey ¿Pero está raro esto, hermano? No, no me digas, güey, no quiero verlo, güey What the fuck, hermano What the fuck, loco ¿Qué? Loco, no se ve, no se ve, espérate Es un gusano, güey What the fuck No, mames, güey Mira, Jair ¡Oh, me está la vea! What the fuck, loco A ver, a ver, a ver Güey, no, mames Loco Loco ¿Qué tiene, más? Un fucking gusano Pero, espera, tengo que meterlo para que puedas ver Qué puto algo Bueno, mames, güey What the fuck, hermano Pero no sientes nada Se ve que está caminando el fucking No, no, no No vais a poner esa mierda What the fuck No vais a ponerte esa mierda Hermano Güey ¿Eh? ¿Tiene un gusano? Cuisto Qué puto No sé si pongamos esa parte del video, ¿eh? No me lo pongas, pendejaro Qué asco, güey Loco, pero texto Hay que sacárselo con algo Hay que sacárselo con algo Cuál heavy con las misitas, loidences Pero el que usa lo tí CB ¡Loco! No sé A ver ¡Loco! ¡Qué puta! ¡Baldo, pero no sientes nada, loco! ¡Baldo, bañate a la mierda! ¡Loco, da un pinche cotoneta! ¡Loco, es una broma! ¡No mames! ¡Es un video que tengo aquí! ¡Ah, la mierda! ¡Me sentí bien ojera! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí, todo el rato! Casi iba a ir a llorar, dijo. Ya no quiero grabar nada. Iba a llorar, iba a llorar. Me sentí bien ojera, la primera vez que lo dije. No mames, no quería que lo viera Yair. A decir cosas, güey. A mí también me hizo lo mismo, el hijo de su p***. Estaba bien asustado, yo también. ¡Hermano! Me sentí pésimo. Ya estoy haciendo algo. Bueno, aquí estamos con Pau, que es la última participante del microscopio en la oreja. Y vamos a ver. Según ella, se lava los oídos a los días. Vamos a ver si es cierto. A ver. Si te lastimo, me dices, ¿ok? Ese es el primer oído. Ese es el primer oído. No se ve nada, Pau. Mira. No tiene nada. Está más limpia. ¿No te lastimo? Nada. Pues su cara ve como que sí la lastimaste un poco. No, no, pero sí se siente extraño. Y se siente calientito, ¿no? Pues yo veo todo blanco ahí. No hay nada, ni un poquito de cera. Wtf. Igual que tú, amor. Sí. No tiene nada ella. Las más limpias. A ver. Ahora me voy a pasar para otro oído. Lo más que necesito hacerlo con la derecha. Ok. No, está bien, está bien. Es que se siente extraño. Pau, ¿estás bien? Pau, ¿segura te los lavas bien? ¿Qué? ¿Ya salió algo ahí? A ver. A ver. Es que no estoy enfocando bien. Déjame lo meto. ¿Pero qué se vio? ¿Qué se vio? ¡Ay, no! Wtf. ¿Pero si te los lavas bien? Wtf. ¿Qué salió? Wtf. ¿Qué salió? Wtf. ¿Qué salió? Wtf. 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 No, ¿qué pasó? ¿De verdad? ¿Pero te los lavas bien cuando te los lavas? ¿Segura? Sí Está limpio, está completamente limpio el otro, pero... ¿Dermes más de ese lado? No, vamos, vamos. No sé cómo se quita un gusano WTF Yo no vi bien, igual, no vi bien Segura, no será un pedazo de cera Que put... Perdón, perdón WTF ¿Estás jugando? ¿Yo qué? Es broma, es broma Es broma No, yo no escucho nada ¡Cayó! Ya no escucha we Me quedé sorda El susto nada más Lo que mal no estaba Ya todos se los hicieron Sí Y no me contaste No, era parte, era parte Pero ya se quedó Pero tuvo risa nerviosa, ¿no? Apenas lo viste te reíste Y luego lo besó a todo el mundo serio Yo pensé que era broma Dije que no, pues es broma Amor, actuaste muy bien Me estaba cagando de risa Me hiciste mejor que yo, ¿no? Buenísima Buenísima Buenísima